Las salas de la Escuela Rural de Peninueque desde hace ocho meses que están vacías. Sus alumnos no alcanzaron a avisar sus aulas, sin embargo la actividad escolar continúa. Yolanda Letelier, profesora encargada de este establecimiento, que tiene solo siete alumnos, cada 15 días en su vehículo va casa por casa dejando las cajas con alimentos de Junaev y el material pedagógico necesario para sus alumnos. Después se monitorea todo lo que se les entregó a los niños por WhatsApp y también por vía telefónica, que es el único medio con el que contamos para poder retroalimentar los aprendizajes de los alumnos. Pero desde principios de octubre una nueva herramienta educativa llegó a sus manos gracias a la concesionaria Global Vía, unos tablets y accesorios que fueron muy bien recibidos por las familias. Para conectarse a internet, para que estudie, busque las cosas que no sepa, Gracias, y el talento va a servir para la escuela, para estudiar. Feliz porque ahora voy a poder hacer mis tareas, jugar. Desde hace seis años Global Vía impulsa en establecimientos educacionales de la región del Bío Bío una campaña de educación vial para alumnas y alumnos de escuelas ubicadas en zonas donde mantiene operaciones, en este caso en las comunas de Los Álamos y Florida. Lo primero es mucha satisfacción de poder, a pesar de las circunstancias de este año en particular, realizar una campaña de seguridad vial que pueda llegar a los niños de la zona. Este año, con el apoyo de CONACET, se definió continuar con la campaña, pero utilizando medios digitales de última generación debido a la pandemia. Ya llevamos seis años trabajando junto a Global Vía. Es un honor para nosotros hacer este trabajo en conjunto, sobre todo porque pensamos, como lo dije antes, que los niños y la nueva generación es la que tiene que empaparse el tema de la seguridad vial, el autocuidado y la cultura, sobre todo, de la seguridad vial. Cada uno de los 60 equipos cuenta con accesorios, chip de conexión a internet, juegos didácticos, videos e información referida a seguridad del tránsito con una mirada infantil. También una ayuda para los padres en competencias parentales. Nuestros niños de hoy prácticamente no funcionarían sin tecnología. Y esto nos viene muy bien, porque yo creo que va a ser la forma de trabajo que va a quedar instalada. De este modo, Global Vía, adaptándose a la nueva realidad, renovó su compromiso con las escuelas de la zona, entregando conocimientos y posibilitando que alumnos de escasos recursos tengan acceso a la tecnología tan necesaria hoy para estar conectados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!